Ricardo, ¿dónde te encuentras ahora? Estoy aquí, tan enamorado La Tota termina la semana con vos ¿Cuándo te vas a casa? Tú cuando encuentras ahí que me van, que me va a estar conmigo ¿Quién te va? ¿Quién te va a casa? Porque hace rato estás robando con él ¡Jajajaja! ¡Divertiste con La Tota! Sabemos una cosa, Carlos Barbieri canta, baila, conduce ¿Cómo? ¿Cómo? Y bueno, uno hace un esfuerzo ¿Cómo te da la cara para hacer todo rápido? Totalmente Este viernes a las 11 de la noche Por Azul Televisión